¡Qué bárbara! ¿Cómo dices eso de la señora Adela? Pues lo dije en serio. Claro que doña Adela es capaz de robarse el dinero del concierto de caridad. Y si no me quieren creer, pues allá ustedes. Voy a servir la cena. Hice algo riquísimo. Y con los tamales que me enseñó a hacer doña Petra, ¿nos acompañas, no? No, 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 no. No, gracias. ¿Sabes qué? Yo mejor los dejo solos. ¿Pero por qué? Es que... bueno, ya te enterarás. Ay, bueno, cuando menos prueba algún tamal, digo. Ni modo que te vayas a ir así con el estómago vacío. No te preocupes. Aquí cerquita venden unas tortas buenísimas. Voy a echarme unas y al rato regreso por ti, Luis. Sí. Bueno, pues como quieras. Y que conste que le hiciste el pa' mi cena, ¿eh? Luis, ¿y esto qué es? Pues las velas para tu cena romántica. Ay. Oigan, ¿y ustedes qué se traen, eh? ¿Qué tanto se secretean? No, nada. Alucinaciones tuyas. Es que ya sabes, como ahora ya vivo en el departamento de Luis, pues me está haciendo encargos. Ay, ¿y por qué tan sospechosos entonces? Bueno, a ningún hombre le gusta que le digan en voz alta que barra o que lave los trastes o cosas así, ¿verdad? Sí, a dos horas le toca lavar la ropa. Bueno, pues, yo me voy. Suerte y nos vemos al ratón, ¿eh? Yo sigo diciendo que te puedes quedar a cenar con nosotros. No, Alicia, está bien. De veras, tengo antojo de unas tortas. Además, me voy a entretener toda la noche riéndome de lo que dijiste. ¿Pero de qué? De que doña Adela se va a robar el dinero del concierto de caridad. Pero tú, ¿en serio? ¿Y de 500 pesos cuántos 200 van a ser? ¿Y de 250? ¿Y de 100? Ah, entonces el lugar es de muy buen tamaño. Sí, sí. Ya sé que usted va a donar para el comité de caridad. El uso de local y con todos sus gastos, sí, ya lo sé. Pero debo hacer un presupuesto, ¿sabe? Tengo que calcular lo que se va a recaudar para que el comité tenga una idea aproximada, ¿sabe? Sí, sí. Claro, gracias por todo. Hasta luego. 150 mil. Para mí. Pero nada mal. Pero qué digo, está bien. Bueno, ¿y qué es eso que quieres decirme sobre la salud de mi papá? Pues la verdad es que cada vez está peor. Pues para eso te contraté, para que lo cuides. Sí, lo que quiero decir es que las inyecciones que usted me ordena que le pongan para dormirlo, le están haciendo daño. ¿Qué tanto daño? Pues la verdad le están haciendo mucho, mucho daño. Incluso hasta puede morirse. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues la verdad no sé, buscar otra forma de tenerlo tranquilo. Pero ya que no sea con las inyecciones. No, no, yo no quiero correr riesgos. Síguele poniendo lo mismo. ¿Pero qué no me está entendiendo? ¿De verdad? ¿Él puede morirse? Pues prefiero que se muera. A que haga ruido y lo descubra, no a que trate de escapar. ¿Pero qué de verdad no es su padre? ¿Qué no le importa que él se muera? Me da lo mismo mientras no me cause problemas a mí. No, jódame, no. Yo le ayudo a cuidarlo, lo vigilo, le doy de comer. Pero de eso, a volverme una asesina, eso sí que no. Pues para eso te estoy pagando, Rupert. No, para eso no me está pagando. Yo soy enfermera, no soy una criminal. Y eso que le quede muy claro. Por eso, entre otras cosas, yo siempre he sentido que Guadalupe está vivo. Que no murió en el río, Antonio. ¿Por qué supone que lo tiene escondido el tal Carmelo? Ah, ese tipejo siempre ha estado obsesionado con que Guadalupe Mendoza es su padre. Y bien podría tenerlo escondido. ¿Escondido todo este tiempo? Pues es lo que se me ocurre, Antonio, aunque hasta el momento nadie sabe realmente qué pasó la noche que desapareció. Pero alguien debió verlo, no sé, oír algo. Lo último que se sabe es que Guadalupe y Sebastián pelearon, discutieron, discutieron muy feo. Y luego Guadalupe salió a montar bien alterado y... Ay, yo no sé, eso es todo. Ahora una cosa, ¿ese tal Carmelo lo vio después? Digo, después de la discusión que tuvo don Lupe con su hijo. Él dice que no, pero quién sabe. Emilia, una muchacha que anda atrás de Sebastián, volvió a insistir en que Guadalupe puede estar vivo. ¿Y ella cómo se enteró de esto? Pues ella fue a México, visitó a Carmelo varias veces. Por lo que vio, escuchó, se quedó con la idea fija de que Guadalupe no murió. Pues entonces hay que ir a la capital. A buscar a Carmelo en los lugares donde se le conoce. Y mañana antes de irnos a la capital, quisiera hablar con Emilia para corroborar todo esto que usted me ha contado. Con su permiso. Qué milagro, Emilia. Nunca vienes a saludarme. Es que me urge hablar con Ramiro, ¿está? Sí, pasa. Voy a avisarle. Gracias. Siéntate. Gracias. Ramiro, Ramiro. ¿Qué pasa, mamá? ¿Tienes visita, hijo? ¿Qué quieres, Emilia? Rogarte que por favor no le vayas a decir a Sebastián que me viste con Macario. Mira, yo no te juzgo. Muy tu gusto. Pero de verdad te digo que a Sebastián no le va a importar con quién andas, porque no te quiere. Por favor, no le digas, Ramiro. Aunque no me quiera, yo siempre lo he querido a él. Yo voy a seguir luchando por su amor, en contra de quien sea, sobre todo de la hipócrita de Jessica, por favor. Ah, el burro hablando de orejas. Tú sí eres un hipócrita. Según tú amas a Sebastián, pero te acuestas con otro hombre, ¿no? Mira, Ramiro, es que las cosas no son así. Ahora resulta que te sorprendo. Metí de la cama con Macario y aún así no supe lo que vi. Qué tonto soy, ¿verdad? Ah, ya sé. ¿Estabas jugando a las escondidillas o qué? No, no me refiero a eso. Lo que tú no sabes es que... Bueno, es cierto, sí, me acosté con Macario. Solo lo he hecho una vez y es para ayudar a Sebastián. Sí, cómo no. A ver, ahora cuéntame una de vaqueros. Yo sé que es difícil de creer, pero es la verdad. ¿Y se puede saber cómo estabas ayudándole a Sebastián desde la cama de Macario? Estoy tratando de averiguar algo. Dime qué. ¿Dónde él y Carmelo tienen escondido a don Guadalupe? ¿En serio? ¿Te doy mi palabra? Sé que no hay nada más importante para Sebastián que volver a ver a su papá. Así que tú también piensa en lo mismo. Pues ya somos varios los que creemos que don Lupe está vivito y coreando. ¿Por qué tengo tanto sueño, caramba? Dormí casi todo el día y no se me quita. Sigue dándome algo para... para dormirme, ¿verdad? Ya no haga corajes. ¿No ve que le puede hacer daño? Le tengo una sorpresa. Mira. Martina, Sebastián, estos sí son mis hijos y sé que viven. Que no es cierto que murieron en ese accidente automovilístico el que inventó Carmelo. Pero, ¿cómo, cómo llegué a esta situación? ¿Por qué no le hice caso a la gente que me advertía que Carmelo, Carmelo era de cuidado? Mis hijos. ¿Dónde está Catalina? ¡Quiero verla ahora mismo! Es que... ¿No está? ¿A dónde fue? Salió con Gustavo, pero ya no tarda, ya no tarda. ¿Quieres que te prepare algo de cenar? ¿Qué se te antoja? A ver, dime. No me cambie la conversación, señora. Quiero ver a Catalina, eso es lo que quiero. ¿Qué se me hace que anda con Sebastián? No, 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 Carmelo, ¿cómo crees? Catalina es una mujer casada. El estar casada no le impidió meter aquí a Sebastián. ¿Aquí? Sí, aquí. Catalina y ese imbécil son amantes. Ella cumplió su amenaza. Y a usted más le vale que ponga a su hija quieta o no recibirá de mí ni un quinto. Mira, Carmelo, ¿quieres que vaya a casa de Alicia por Catalina? Le puedo decir que tú la buscas y... No te hagas la tonta, Luisa. Catalina no está en casa de Alicia. Está con Sebastián. Pero yo la voy a ir a traer de las gremias. Debe de estar en el departamento donde ahora vive Jéssita. No te hagas la tonta.